El pasaje 6, ahorita no pueden ingresar ustedes, ni por allá, no. Así fue como la violencia tocó las aulas del Centro Escolar San Patricio. ¿Qué te bendiga? Bájame. Dale, 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 no pierdas tu tío, porque si lo pierdes, pierdes el camino. Pero solo un inocente niño puede regresar a la escuela cantando y recorriendo el mismo camino que hace cuatro días era un campo de guerra. Como un cuento de terror. Esta escuela se encontraba dentro de la zona roja en pleno enfrentamiento, lo que ha dejado consecuencias graves en la salud mental de los estudiantes. Miren los niños como estaban asustados el viernes, la niña mía estaba bien mal, todavía está así. Le dice, comenta, ¿qué entiende ella de esa situación? Mire, ella se pone temblorosa, me dice que ella a veces no quiere venir por eso. Yo le decía que no pasaba nada, que andaban buscando a los que andaban traveseando. Yo así le decía, porque no le podía decir lo que estaba pasando, porque se ponen más peores, porque se aflige, porque imagínate tan abajo que vivimos, porque nosotros vivimos allá abajo, con todo lo que venimos para arriba. Pero menos mal que aquí en la escuela los cuidan ustedes. Los profesores los tienen bien ahí encerraditos, no los dejan salir. A esa edad, donde tomar la mano de mamá es como llevar un sólido e indestructible escudo. Y al rato dije que era la ambalacera. ¿Vino a traer a su niño a la escuela? Sí, la vine a traer. Solo la niña es la que tenemos ahí. ¿Y ella qué dice? ¿Entiende lo que sucedió? ¿O cuál es el comportamiento? Ella como niña de todo ese tipo de cosas violentas. Sí, ella tenía miedo porque me la llevé ahí, que casi se desmayaba. Dijo, cálmate, vamos a llegarle. ¿Pero es que los niños se estuvieron mal? Sí, bastante. Varios que se quedaron aquí porque no podían bajar para abajo. Y ahora el centro escolar se enfrenta al reto de cambiar el chip de violencia que el entorno les ha instalado a estos niños. Fíjese que esto fue así, fíjese que pasó esto, y entonces ya comienza el niño a venir contándole a uno. Entonces, por ejemplo, ayer me contaban a uno, fíjese que, mire, ahí dice que mi casa fue, que yo vio un pasaje al otro y comienza a contar. Hay niños que con detalles lo cuentan. Hay otros no, hay otros que sí, con solo ver las autoridades, ellos se dicen a llorar. ¿Saben que algo no va bien? Ajá, algo no va bien. Una de las medidas de protección es que los estudiantes del turno de la tarde salen una hora antes de su horario normal. Vinieron los psicólogos, trabajaron con ellos, con los niños, y pues ahí se pudo observar el grado de estrés que tienen ellos. Después, hacían dibujos relacionados a dos personas disparándose, policías, y así. De hace dos años, pues ya nos enviaron elementos policiales, ¿verdad? Una imagen religiosa se encuentra en medio de los pasillos para pedirle por la protección de los estudiantes y ante el momento de angustia vivido y la falta de presencia policial. Esta escuela asegura que solo la protección divina es su único amparo. Camarógrafo Francisco Castillo, María José Ulloa, Noticias Cuatro Visión. Camarógrafo Francisco Castillo, María José Ulloa, Noticias Cuatro Visión.